Por tal motivo, hacemos un exhorto a la ciudadanía que, por supuesto, es importante festejar dentro de nuestro corazón, pero no podemos olvidar cómo se da el contagio. Así es que invitamos a que no nos congreguemos, que celebremos en casa, que guardemos la sana distancia, que no olvidemos el uso del cubrebocas, pero que también, si vamos a asistir a algunos establecimientos donde hay bebidas alcohólicas, que lo hagamos de manera responsable, si encontramos un establecimiento ya a un límite considerado, pues no entremos, simplemente nos demos la vuelta y busquemos otro donde podamos estar más seguros. Si nos estamos cuidando, vamos a cuidar a los demás. Por eso la Secretaría de Salud Municipal hace un exhorto a la ciudadanía, una invitación gentil, para que asumamos esto con mucha responsabilidad, ya que ahí está la respuesta que todos estamos esperando.